Con el traslado de los primeros pacientes, fueron activados los servicios de atención en hospitalización de baja complejidad en el centro de eventos Crispín Villazón de Armas, un escenario adecuado por la gobernación del Cesar en el marco de la contingencia para enfrentar la pandemia de COVID-19 con el fin de descongestionar las áreas de hospitalización de baja complejidad en las distintas IPS de Valledupar y de otros municipios del departamento. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, precisó que desde el primer momento en que fue declarada la emergencia nacional por causa de la pandemia, se activaron los planes de contingencia y se dispuso de todos los recursos para atender a la población afectada. Fue así como se adecuó este centro de eventos que hoy dispone de 90 camas para atender baja complejidad. El secretario de Salud Hernán Vaquero Rodríguez explicó que en este centro asistencial no se prestará el servicio de urgencias, por lo que los pacientes recibirán la debida atención luego de ser remitidos de las distintas clínicas u hospitales del departamento, bajo criterios específicos y pertinencia médica. Bajo una alianza del gobierno del Cesar, Confasesar, Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, le damos apertura a estos servicios de baja complejidad hospitalización aquí en el auditorio Crispín Villazón, el cual atenderá pacientes de baja complejidad, pacientes que vengan referidos de una institución en la cual ya de acuerdo a su estabilidad clínica y unos criterios específicos por el especialista y pertinencia médica, esos pacientes puedan contactarse por intermedio de la clínica al CRUE, del CRUE posteriormente a la institución clínica Laura Daniela para así poder recibirlos en este centro de eventos que albergará alrededor de 90 pacientes que requieran el servicio de baja complejidad. En este centro de eventos contamos con todo lo necesario para la atención de pacientes de baja complejidad, pero también para atender las complicaciones que se puedan presentar en determinado momento. Creemos que son muy mínimas, teniendo en cuenta que son pacientes que cumplen unos criterios clínicos específicos de ya estabilidad clínica, pero contamos con los monitores de traslado, con el carro de paro, con las bombas de infusión, con todo el equipo necesario, talento humano, ambulancia, que va a necesitar un paciente en el momento que presente alguna complicación y que deba ser trasladado a algún centro ya de alta complejidad de acuerdo a su evolución. A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Desastre, la idea es que podamos articular con el equipo de clínica Laura Daniela cuáles son esos criterios, identificar cuáles son los pacientes que puedan cumplir los criterios de hospitalización de baja complejidad y poder articular los traslados y la atención aquí en este centro del Crispín Villazón. Todos los pacientes deben ser primero atendidos en una IPS de aquí del municipio y luego sí direccionados una vez cumplan con criterios de hospitalización de baja complejidad ser trasladados acá. Aquí no hay servicio de urgencia, por esa razón los pacientes deben ser referidos desde las clínicas de la ciudad. Cabe señalar que el Centro de Ventos Crispín Villazón de Aramás, de propiedad de la Caja de Compensación Familiar del César Confa César, fue cedido en calidad de préstamo con sentido de responsabilidad social para los fines pertinentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.